Porque para que nosotros podamos adiestrarnos en el camino, que es lo que estamos repitiendo en la machopa, estamos tratando de desarrollar esas cualidades del camino dentro de nosotros, que podamos adiestrarnos en ella. Entonces estamos pidiendo a lo que es el campo de méritos, al ama, todo lo que ellos están representando, estamos pidiendo que por favor nos den sus bendiciones para que nosotros podamos llevar a cabo este adiestramiento en nuestra propia mente. Y bueno, pues si vamos a lo como está presentado en el comentario, ya cuando entramos en esta oración, dice, se va a dividir nirba, se va a dividir en dos partes. La primera es el modo de confiar en el maestro espiritual, la raíz del camino. Y el número dos es una vez ha confiado en el maestro, cómo debemos adiestrarnos. Lo que nos está queriendo decir con esta presentación, ya desde los primeros dos encabezados, es que por supuesto estamos invocando sus bendiciones. ¿Para qué? Pues para que nos bendigan y podamos llevar a cabo la meditación analítica. Porque cuando hablamos de Lambrin, los estados, los estadios del camino, pues es verdad que hay dos meditaciones, la meditación analítica y la meditación unidireccional. Pero cuando hablamos en el contexto de Lambrin, es principalmente la meditación analítica de la que tenemos que hacer uso. Entonces aquí estamos pidiendo sus bendiciones para que podamos llevar a cabo esta reflexión y podamos adiestrarnos en esos estados del camino. Si buscamos quién compuso estos textos, está compuesto por y nos vemos en el contexto de la que tenemos que hacer uso. Gracias por ver el video. y el comentario que vamos a seguir el comentario que vamos a seguir bueno que es la va a dar para la explicación está basado en un comentario del octavo dalai lama que se llamaba casi 15 perdón era el maestro titular no se llama el tutor perdón era el tutor del octavo dalai lama el tutor del dalai lama que se llama khyeshe 15 todos tienen el el librito este de la machopa que estamos que normalmente hacemos de barcelona pero de casa tíbet pero no viene solo el choc yo creo que solo viene el choc amén oh dada ran tendrín a su dni de la suscían sardar da ghe ni soy inglesa este hecho papo sona manos de una de más que a la de más que a la de más que a En el año pasado, los que no están en la mesa, el espacio esta, es que se transforman en el otro país, así que lo que hemos visto hasta ahora pues hemos hemos hecho todos esos preparativos de los cuales también nos lleva pues al campo de méritos y cómo vamos a hacer súplicas de ese campo de méritos y se hizo se comentó las siete ramas entonces una vez que ya se ha hecho todo ello pues entonces viene ya bueno en este caso contemplar reflexionar en esos estadios del camino y de hecho lo llaman así dice estamos invocando sus bendiciones entonces es la es adiestrarnos en el cuerpo completo del camino del sutra y del tantra y recibir sus bendiciones eso es muy eso es importante dice la porque es adiestrarnos en todo lo que es el camino y ese es adiestramiento de ese camino es igual tanto en el sutra como en el tantra por eso es que nos dicen el camino del sutra y el tantra porque es igual tanto en el tantra como en el sutra en primer lugar necesitas pues ese esa confianza esa devoción correcta en el maestro espiritual y a partir de ello como irte adiestrando en ese camino bueno el comentario tal cual no nos va a leer lo que nos va a leer es la estrofa para la vida Y bueno, pues en el texto raíz nos está hablando de que, bueno, ese supremo campo de méritos, pues es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, en el cual estamos, porque dice, supremo campo de méritos y maestros perfectos y puros. En ese campo de mérito hemos hablado de todos aquellos maestros perfectos que lo conforman. Hemos hablado también de lo que son las siete ramas, porque en la segunda línea dice, por el poder de haberte hecho ofrecimientos y respetuosas peticiones, ahí hace referencia a las siete ramas. Así que hemos invocado el campo de méritos donde están todos esos maestros, hemos hecho la práctica de las siete ramas y entonces dice, pues, para que pueda estar bajo tu cuidado, con gusto, con alegría, pues entonces solicito tus bendiciones. Tú que eres la raíz de toda felicidad y bienestar, invocando al maestro. Gracias. Lo que nos hacía, ¿por qué? La palabra de la palabra de la palabra. Lo que nos hacía, es que los hombres, los hombres, los hombres y todas las mujeres, Арá, los hombres y saludos. En la idea de que la gente se llama, hace una persona que se llama. No. No, no. 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 No, 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 no. bueno eso y se le ha leído lo siguiente dice a todos los maestros, las deidades, maestros supremos, deidades supremas cuyo cuerpo, de su cuerpo sale néctar sale cinco rayos de luz de los cuales pues vienen hacia nosotros pero no solo a nosotros sino a nosotros y hacia todos los seres llega hacia nuestro cuerpo, llena nuestro cuerpo y entonces todas las negatividades oscurecimientos acumulados desde tiempos sin principio al igual que en especial todas aquellas negatividades oscurecimientos que obstaculizan y que podamos confiar adecuadamente en el maestro en los dos aspectos tanto la confianza a través de nuestro pensamiento como a través de nuestro adiestramiento quedan completamente purificadas imaginamos que quedan completamente purificadas la nuestra y la de todos los demás seres y acumulamos y de esta manera purificamos y también acumulamos méritos para que todas nuestras cualidades puedan desarrollarse puedan incrementarse y generamos esa fe de ver al maestro que es el Buda y ver su bondad recordar su bondad y generar respeto por esa bondad que tiene hacia nosotros de esta manera pues sentirnos cercanos a él y así poder pues desarrollar estas cualidades en nuestra mente y que también se desarrollen en la mente de los otros seres dice que aquí nos mencionan rayos de luz y néctar porque esto está relacionado con el tantra por supuesto que es igual que cuando hacemos peticiones súplicas al campo de méritos la única diferencia que como está relacionado con el tantra pues por eso nos habla de néctar y de rayos de luz y es con la finalidad de pero el adiestramiento es igual tanto en el tantra como en el sutra y aquí como es en el aspecto del tantra pues por eso habla de rayos de luz y para que nosotros podamos desarrollar los dos métodos aquí nos llaman nos hablan de cinco rayos de luz estos que representan pues representan por un lado los cuatro tipos de tantra y la otra luz lo está representando pues la luz del camino que se refiere especialmente a la vacuidad cuando se refiere a la vacuidad eso es bueno bueno pero ahí en este punto estamos enfrente de ese campo de mérito pero es en este punto cuando estamos reflexionando principalmente en el maestro espiritual reflexionando que también está representado en ese campo de méritos pero los puntos que estamos contemplando es pues el tema del maestro espiritual que implica pues todos los ocho beneficios de confiar correctamente en el maestro las ocho desventajas de no hacerlo todo lo que implica ese tema de la devoción al maestro es ahí cuando tenemos que reflexionarlo y también la parte que dice pues el maestro es el Buda que el maestro tengo que ver sus cualidades toda esa explicación es para que nosotros podamos recibir sus bendiciones estamos en estas oraciones estamos pidiendo solicitando sus bendiciones y en este caso estamos pidiendo esas bendiciones para que podamos desarrollar esa correcta devoción al maestro y para ello pues tenemos que reflexionar en lo que significa ese tema lo que significa esa correcta devoción los beneficios de confiarnos correctamente en él las desventajas de no hacerlo y esto también nos recuerda lo que Geshe-la dijo al principio de las enseñanzas de esta mañana que dijo como Giawa Gotsanpa Giawa Gotsanpa mencionó en una estrofa hay muchos que están haciendo esas prácticas de recitación de mantras pero son pocos los que hacen las súplicas y es que cuando nosotros hacemos súplicas que significa invocar ese campo de mérito y hacer súplicas ese campo de mérito los beneficios son enormes más que a lo mejor un simple hecho de recitar el mantra porque cuando nosotros estamos recitando mantras también estamos visualizando rayos de luz y todas esas cosas pero dependiendo de a veces pues en la hora de recitar el mantra pues podemos estar acumulando mucha virtud pero también podemos estar cometiendo faltas errores pero cuando hacemos las súplicas ahí solo solo acumulamos méritos ahí no podemos equivocarnos ahí sí que no podemos cometer faltas solo se está acumulando virtud por eso decía es mucho muy beneficioso ahora pasamos ya al punto número 2 que hemos dicho es el modo de adiestrarnos o bueno como adiestrarnos en la correcta devoción al maestro una vez que nos perdón una vez que nos perdón una vez que nos hemos confiado en el maestro como adiestrar nuestra mente y aquí se va a dividir en dos partes que es la el modo de adiestrar nuestra mente en el camino compartido y el número 2 es el modo de adiestrarnos la mente en el camino no compartido del vehículo baja el primero que hemos dicho el modo de adiestrarnos nuestra mente en el camino compartido se va a dividir en tres y estos son los tres que ya conocemos el primero es el adiestramiento de nuestra mente en el camino compartido de la persona de capacidad inferior número 2 es cómo adiestrar nuestra mente en el camino compartido de la persona de capacidad media y número 3 cómo adiestrar nuestra mente en el camino de la persona de capacidad superior aquí no menciona camino compartido sin embargo he notado que en español sí que le han dicho camino compartido y no es verdad sería en la página 100 es adiestrar la mente en el camino del practicante de capacidad superior no es camino compartido primero de ellos se divide en dos y estamos entramos en el primero que es cómo adiestrar nuestra mente en el camino compartido o camino común de la persona de capacidad inferior se va a dividir en dos puntos el primero de ellos es generalmente que busca como objetivo algo que va más allá algo busca el objetivo de de la vida futura eso y el otro es mostrar el método para lograr ese bienestar en la vida futura así que vamos con el primero que hemos dicho generar esa mente que tiene como objetivo o presta atención hacia la vida futura entonces que es la pregunta cuando hablamos de los temas de por un lado el precioso renacimiento humano con sus libertades y dones y el tema de impermanencia y muerte normalmente como lo hacemos los meditamos como dos temas diferentes o los meditamos como un tema en conjunto ¿Niamtusa? no, no, no precioso renacimiento humano impermanencia y muerte si se meditan ellos juntos por separado ya o sí si no Steve se enfada a ver ¿sí, sí, va? ¿sí? yo diría que separado bueno, claro en el contexto del Lanrin la muerte tiene todo su proceso tres puntos por tres son nueve y la impermanencia burda sutil y separado muy bien es correcto porque cuando cuando hablamos del precioso renacimiento humano primero y cuando vamos a meditar en él si lo vemos por partes pues primero tenemos que ver por qué es un precioso renacimiento humano con sus libertades sus dones y luego luego es una exhortación a tomar la esencia de ese precioso renacimiento humano de hacer algo con esa preciosa oportunidad ya más adelante es cuando ya entra el tema de impermanencia y muerte sin embargo en este punto lo estamos contemplando juntos porque por un lado porque estamos invocando las bendiciones para poderlos desarrollar y también porque si recordamos viene de Barra Dara Barra Dara en el aspecto de Manjurri y Manjurri en la Amazon Kappa y ellos están dándonos o más específicamente la Amazon Kappa nos lo está explicando de igual manera en los tres aspectos principales del camino pero aquí no al igual como lo estás poniendo la Amazon Kappa en los tres aspectos principales del camino no lo está en un punto de reflexión en conjunto ¿por qué? pues porque el reflexionar impermanencia y muerte junto con el precioso renacimiento humano es para que nos ayude a desarrollar renuncia de la renuncia a la bodhichita y luego que se desarrolle también la vacuidad es decir como nos está tratando de explicar en esencia como ir desarrollando son instrucciones específicas para ir desarrollando estas cualidades porque cuando hablamos de renuncia en este contexto de ahora nos está hablando desde dos aspectos por un lado la renuncia a esta vida y la renuncia a las vidas futuras y para que podamos desarrollar esa renuncia en esta misma vida pues hay que contemplar el precioso renacimiento humano y la impermanencia y muerte de que que de ahora digamos de un lado como el los 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 Y si nosotros nos preguntamos, bueno, esta explicación, ¿en qué textos aparecen? Y dice, pues aparece en los textos de Lambrin, en los textos de Lambrin desde el abreviado y la explicación extensa también. Y aparece también en los textos de Nagarjuna, en donde nos habla de, en los textos de Nagarjuna también, en el que nos habla de cómo llevar a cabo el, 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 ah, vale, más fácil. Y su nombre se llama Abhidharma Samukaya, también se explica en este texto. Y también se explica en los textos de Shantideva, el texto de, son los dos textos que se le ha mencionado justamente esta mañana, de Shantideva. El texto de Bodhisattva Charyavatara y el texto de, ahora no me acuerdo, compendio de adestramiento. Y esta, viene ahí, y la presentación es de acuerdo, es la presentación específica de acuerdo a la Amazon Kappa. Y a lo mejor no lo recuerdan, o a lo mejor sí lo recuerdan. Esto también está explicado en ese camino, en el Lambrin abreviado de la Amazon Kappa. ¿Cómo se llama? El himno de experiencia, ahí también de la Amazon Kappa, que no vimos este retiro, sino el retiro anterior. Pues, ahí también lo explica. ... ... porque no han sido pintados en un lugar Aún los niños dieron que se sucedieran Yo no es el niño que tenía muchos meses No, no me ha pasado No, no es que muchos niños No, niñas Porque yo, no me hago así Así Porque nosotros somos Pero nosotros somos No, 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 no. empieza a recitar esa estrofa de himnos de experiencia de la Amazon Kappa de memoria. Y le digo, yo no lo puedo recitar tampoco de memoria si me lo puedo explicar. Entonces, la explicación es la siguiente. En ese texto, la Amazon Kappa, en una estrofa, lo está poniendo junto, esa contemplación del precioso renacimiento humano con impermanencia, diciendo, nosotros ahora tenemos un precioso renacimiento humano con libertades, con dones, que ha sido muy difícil de encontrar, es una maravillosa oportunidad que tenemos, sin embargo, no nos va a durar mucho tiempo, porque esta vida es impermanente y no sabemos cuándo esta se va a acabar. Así que piensa que todo lo que está dentro de la samsara, así como nada es estable, ni siquiera esta misma vida, tampoco todo lo que existe en la samsara tampoco es estable. Es todo lo que está en la samsara es algo sin esencia, es como si fuera un grano de cebada que le quitas la cebada, se queda solo con la cascarita, pues el samsara es eso, solo la cascarita, que por más que la pelas, no vas a encontrar nada, no tiene esencia. Entonces, es hora de empezar a hacer algo, es decir, no está exhortando a generar la renuncia al samsara, pero en la misma estrofa está hablando de desarrollarlo, viendo el precioso renacimiento humano y viendo también la impermanencia y muerte. Y al final termina la estrofa diciendo, por favor, danos tus bendiciones para que podamos desarrollar este resultado en nuestro propio continuo mental. Y bueno, ya como vosotros lo queráis contemplar, si lo queréis contemplar como lo estamos explicando ahora, o si queréis contemplarlo aparte, por un lado precioso renacimiento humano, por otro impermanencia y muerte. Lo importante de este punto es que es para que podamos recibir las bendiciones que nos ayuden a desencantarnos de esta vida, a dejar atrás el apego a esta vida. Eso es lo que estamos buscando. Y algunos van a decir, pero para que nosotros podamos desencantarnos de esta vida, dejar de apegarnos a esta vida, pues ¿para qué estamos pidiendo bendiciones? Además, ¿para qué desencantarnos si la estamos pasando bien también? ¿Por qué? Y eso ya preguntarías, ¿por qué hay que desencantarnos de esta vida? ¿Por qué no somos libres? Raúl y yo, mares, no sos Raúl y yo, mares. No, pues bueno, vale. Estamos siempre sujetos a sufrimientos, a incomodidades, no deseamos lo que queremos conseguir, no lo conseguimos, lo que no queremos conseguir, lo conseguimos, y en fin, hay muchísimas que sufrimos. Hay algo, aparte de lo que ha dicho José, que se sientan libres de comentarlo, dice. Porque al final vamos a abandonar el cuerpo físico, y lo único que nos queda es el arma. Habla olmuş, cuando lo hicimos el lugar se Por fan sposób, ¿verdad? Hay muchas cosas quebutas, no son para ellos, 人. Hay gente, ahí, la libertad, Estamos pidiendo bendiciones, ¿vale? Estamos pidiendo bendiciones. ¿De qué estamos pidiendo específicamente en este punto? ¿De qué? Pues para que nos den todas las bendiciones, para que podamos dejar atrás esa mente que se aferra a esta vida. Que podamos dejarlo atrás, que ya nos sigamos aferrando en esta vida. Incluso también podemos, así como estamos pidiendo las bendiciones para que nuestra mente se transforme y pueda pensar más en las vidas futuras que en esta vida. Y todavía podemos ir más lejos, pedir bendiciones para que ya nos podamos no solo dejar atrás las preocupaciones de esta vida, sino también atrás a lo que es el samsara. Que podamos conseguir buscar la búsqueda de una vida futura, nuestra mente vaya a ser la vida futura, o más allá todavía a la liberación del samsara. Normalmente decimos, la ausencia de la ignorancia, la ausencia de apego, la ausencia de enfado. Y cuando hablamos de la ausencia de apego, sin apego, estamos refiriendo, por un lado, a esta vida. Y cuando decimos, no apego a esta vida, significa buscar todos los medios necesarios para no ir a los reinos inferiores. Pero también dice, la ausencia de apego para el bienestar, para la ausencia de apego al bienestar. Y eso significa al bienestar dentro del samsara, que no nos apegamos a todo aquello que incluso pareciera ser agradable dentro del samsara. Y también nos dice, no te, sin apego, o ausencia de apego al bienestar de la inmortalidad. O al bienestar que está más allá de la existencia cíclica. Sí, sí, sí. Vale. Que significa que no estemos buscando nuestra propia liberación, sino que estemos también buscando liberar a otros, trabajar para liberar a otros, que dejemos atrás ese apego de uno solo liberarse. Entonces por eso es que en las estrofas también aparece que podamos desapegarnos de la felicidad y de la paz, que se refiere a ese estado de liberación individual. Simplemente la palabra ausencia de apego ya tiene muchos significados, porque ausencia de apego por un lado es la ausencia de apego para esta vida. Que significa irnos preparando para la vida futura, hacer todo lo posible para evitar malos renacimientos en reinos inferiores. La ausencia de apego también se refiere a las vidas futuras, ausencia de apego a las vidas futuras, es decir, que no estés buscando el continuo renacer, sino ir en búsqueda de la liberación. Y la ausencia de apego también se aplica para la liberación. Ausencia de apego a la liberación significa no buscar la liberación individual, sino trabajar para alcanzar el estado de la omnisciencia y liberar a los otros. Y lo que las súplicas que estamos diciendo es que al estar contemplando el precioso renacimiento humano, al estar contemplando la impermanencia y muerte, pues entonces... si te pingas un chupacona y mucho de repente que para que para que te Y eso es lo que está diciendo en esta estrofa 85 que dice Al comprender que este cuerpo de libertades y dones se encuentra solo una vez Es difícil de obtener y se pierde rápidamente Pues así está haciendo referencia a lo que es el precioso renacimiento humano Y a la impermanencia y muerte Entonces estamos pidiendo las bendiciones para que podamos hacer valioso este precioso renacimiento humano Podamos tomar su esencia y así trabajar sin distraerme por los asuntos y sentidos de esta vida ... en la ciudad de la ciudad de Bogotá. cuando nosotros hacemos esta estrofa pues esto también nos está llevando a reflexionar igual que como lo habíamos hecho hace un momento y pensamos entonces esos esos llamas esa asamblea de lamas de deidades que se encuentra enfrente de nosotros de los cuales de su cuerpo salen néctar y salen los cinco rayos de luz que ya explicamos cuáles son y que estos vienen hacia nosotros y hacia todos los seres entre se disuelven nosotros en nuestra mente y de esta manera pues todo lo que nos impide lograr lo que es la comprensión de precioso renacimiento humano y de lo que es la impermanencia quedan completamente eliminados y de esa manera pues conseguimos estos logros de reconocer la importancia del renacimiento humano y de la impermanencia y muerte tanto nosotros esto logró los con los logramos nosotros mismos y también todos los demás seres por eso es que estamos pidiendo súplicas 2 voy a dar un ejemplo un ejemplo de No, 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 no. 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 No, 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 no. Estoy viendo a ver si lo han entendido, dice Geshe-la. ¿Qué bendiciones son las que recibimos? ¿Qué bendiciones? Lo de ausencia del apego, ¿no? Lo de ausencia del apego para esta vida, ausencia del apego para la vida futura. ¿Vamos bien? Lo de ausencia del apego para la vida futura. Entonces estamos pidiendo las bendiciones, o por lo menos para que se nos queden esas bendiciones. Cada una de las estrofas estamos solicitando algo, por lo tanto, cada una de las estrofas nos está dando un punto a reflexionar, un punto a lograr. Vale, aquí estamos hablando del precioso renacimiento humano, estamos invocando sus bendiciones para que podamos lograr lo que es un precioso renacimiento humano y la impermanencia y muerte y adestrarnos en ello. Y de hecho también estamos diciendo todo aquello que nos impide, todo aquello que nos obstaculiza, es decir, todo aquello que nos impide ver lo que es este precioso renacimiento humano, ese aferramiento al yo que nos impide pensar en la vida futura, plantearnos la vida futura o empezar a trabajar para la vida futura, eso también lo estamos eliminando. Y así realmente empezar ya a trabajar para enfocarnos en la vida futura, trabajar en ello. Gracias. Vale, lo importante es que nosotros practiquemos Entonces cuando estamos pensando en el campo de mérito Lo estamos invocando, estamos pidiendo sus bendiciones Como ahora pedimos las bendiciones Pues para que podamos ver la importancia del precioso renacimiento humano Ver como esto es impermanente Y poderlo practicar No solamente pedir las súplicas Y repetirlo Y decir si el precioso renacimiento humano La impermanencia de muerte Porque bueno, no quiere decir que esté mal Aún así estamos dejando unas huellas Pero debemos ir trabajando un poco más Que simplemente dejar huellas en nuestra mente Y tratando de que con cada estrofa Sea una meditación analítica No es simplemente una recitación Algo que deseamos Sino que sea una meditación analítica Así que pasamos al punto número 2 Punto número 2 será que podamos Podamos Dice que pueda El método de la felicidad para las vidas futuras Es decir que podamos desarrollar ese método Que nos lleva a la felicidad en las vidas futuras Y... Es decir... El método de la felicidad El método de la felicidad Es decir, carve Zoé Y creo que el método de la felicidad Así que el método El método de la felicidad En esta segunda estrofa, pues estamos pensando, por un lado, en lo que son los infiernos. Como ese infierno es un fuego abrazador del cual nosotros, los reinos inferiores, perdón, todo lo que son los reinos inferiores es como una hoguera en el cual nos da simplemente terror, miedo, pensar en esa posibilidad de ir ahí. Entonces buscamos algo que nos pueda proteger de ese fuego abrazador, de esa hoguera de los infiernos. Y por eso lo estamos buscando en las tres joyas, tomando refugio en las tres joyas. De corazón vamos por refugio en las tres joyas para que nosotros, pero vamos por refugio en las tres joyas para que nos protejan de esos reinos inferiores. ¿Cómo? Pues para que podamos nosotros ir cultivando acciones virtuosas y dejando atrás las acciones negativas. Y por eso estamos pidiendo sus bendiciones y tomando refugio, pidiendo las bendiciones del maestro, para que seamos realmente capaces ya de dejar atrás las negatividades e ir cultivando todas las virtudes. Muy bien, entonces yo me encantaba hacerla hacer eso y tres cosas, la que me gustaba, la que me gustaba de hacer las conversas noificas, no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, sincesos noificaba, pero en las de las que nos dejaba de hacer eso. Y por eso no lo sentía. Está en el momento así, me gustaba en el momento. y 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 Entonces, los niños se han convertido en un libro de la Iglesia. Con ello, pues lo que estamos haciendo es solicitar, de nuevo, igual, tanto de los maestros como de las deidades, de sus cuerpos salen rayos, salen néctar y los cinco rayos de luz que vienen hacia nosotros, hacia nosotros y hacia todos los demás seres, se disuelven en nosotros. Y de esta manera, pues estamos eliminando los obstáculos y estamos consiguiendo todas esas bendiciones para conseguir estos logros. Y ahora, es decir, con cada estrofa estamos eliminando algo y cultivando algo, logrando algo. Entonces, con esta estrofa, la finalidad es que podamos tener esa total confianza y certeza en las tres joyas. También, pues, el ver lo que son las acciones negativas, lo que son las acciones virtuosas, ver como con seguridad total genera en nuestra mente esa seguridad que toda acción negativa siempre va a traer sufrimiento, mientras que toda acción virtuosa siempre va a traer felicidad. Es decir, para nosotros los principiantes, pues tenemos que ir confiándonos en la ley de causa-efecto, ir creyendo cada vez más en ella y para ello, pues tenemos que, de nuevo, hacer esta contemplación analítica del AMRIM, para que desarrollemos esa total confianza. Hasta que llegue un momento en que es total, total, ya cuando uno está ya muy avanzado en el camino, no le hace falta ese análisis, pero mientras tenemos que analizarlo. Así que, esto es lo que conseguimos. Lo que estamos evitando, lo que estamos destruyendo, esos obstáculos que estamos destruyendo, se refiere a esas dudas en relación a las tres joyas, si es verdad, si no es verdad, si realmente existe o no existe, y también todas aquellas dudas acerca de la ley de causa-efecto. ¿Será cierto o no es cierto? Porque todas esas inseguridades, dudas en relación a ellos quedan eliminadas. Así conseguimos tener esa total confianza y total confianza en lo que acción virtuosa trae felicidad y la negativa, sufrimiento. Y os voy a contar simplemente una historia que es algo que viene de mi propio pensamiento. Y si nos dicen, vamos a ver tal espectáculo, tal película, pues como de inmediato hay una alegría, una ligereza a la hora de hacerlo. ¿Será? Ayer, la que murió se llamó a mano, no se llamó a mano, siempre comentó que venía. y y y y y y y y y perdona a lo mejor estoy dando mi opinión pero dice estudiar mi opinión pero no quiere decir que ustedes lo estén haciendo así o no no me estoy refiriendo a nadie en especial es para que lo pensemos normalmente cuando nos invitan a ver una película a ver algo lo vamos con alegría con gusto hasta se nos quita el cansancio pero cuando empezamos a hablar que si del karma que si da la ley que si la toma de refugio todos estos temas ir a escucharlos ir a hablar de ellos ya nos pone a veces se nota hasta en la cara todos agobiados ya cansados y a veces también puede haber las dudas será cierto no será cierto no 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 estoy muy convencido de ello el hecho de que cuando vamos por ejemplo cuando vamos a tratar un tema de estos que pueda ser un poco a lo mejor de difícil comprensión o que nos pueda crear cansancio también es un tipo de pereza porque pereza también es cuando acciones sin sentido las hacemos con un gusto y con una ligereza y otras acciones que tienen más importancia nos cuesta trabajo hacerlo también eso es pereza entonces simplemente que que no nos aunque todavía no lo comprendamos no lo estemos viendo con mala cara o con inseguridad lo dice porque seguramente sin hablar en nadie en particular estos temas pues algunos ya están a ver a qué hora se acaba el ama que ya se son las cinco y cuarenta y no veo yo a qué hora ya el té la hora del té se nos está pasando así que para evitar más esos pensamientos tomémonos el té y ya está y ya está y ya y ya y y y y